Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a empezar un tutorial muy completo sobre todo el ecosistema de las finanzas descentralizadas, también conocido como DeFi o DeFi. Pero sobre todo nos vamos a centrar en el Yield Farming, ya que actualmente es una de las inversiones más rentables que tenemos disponibles, ya no solo en el mundo de las criptomonedas, sino también en cualquier tipo de activo financiero. Digo esto porque gracias al Yield Farming podemos encontrarnos con oportunidades que nos dan rentabilidades mayores del 50% o el 100% anualizado y todo esto asumiendo el mínimo riesgo posible. Además podemos encontrarnos también con rentabilidades que llegan a superar incluso el 1000% anualizado, pero obviamente todo esto tiene sus riesgos que veremos con detalle en estos tutoriales. Para los que lleváis en este canal un tiempo, todos estos términos de finanzas descentralizadas o DeFi no sonará a nada nuevo porque lo cierto es que ya llevamos unos cuantos meses subiendo todo tipo de vídeos acerca de este tipo de inversiones y siempre buscando las mejores estrategias que podemos seguir. Pero también es cierto que recibo mucho tipo de preguntas y por ese mismo motivo me doy cuenta de que aunque la información ya esté dividida en todos los vídeos, no hay ningún vídeo específico hablando de principio a fin sobre este tipo de inversiones, de dónde salen las rentabilidades, por qué tenemos todas estas oportunidades de inversión y resumiendo, cuál es el funcionamiento básico de las finanzas descentralizadas y del Yield Farming. Por lo que en este tutorial vamos a tocar todo tipo de temas, desde el funcionamiento de las pools de liquidez, así como cómo entrar en ellas, salir de ellas, también veremos los riesgos asociados como por ejemplo el Imperman en Loss. También muchas veces me preguntan ¿cuánto es el mínimo de inversión para este tipo de plataformas? Pues todos estos temas y detalles los vamos a tratar en esta serie de vídeos sobre las finanzas descentralizadas. Por vuestra comodidad y porque también habrá mucha gente que ya sepa ciertas cosas y otras no, debajo de cada vídeo os dejaré líneas de tiempo y en cada una de ellas podéis ver qué temas se está tratando en cada momento, de manera que si os interesa más uno que otro, podéis acceder sin problema al tema que más os interese. Voy a intentar hacer estos tutoriales de la manera más sencilla posible, explicando todo sin muchos tecnicismos y con la menor teoría posible y para ello todo lo que voy a ir explicando lo voy a hacer con ejemplos prácticos porque creo que es la mejor manera de entenderlo. Para entender lo que son las finanzas descentralizadas, vamos a tomar como ejemplo esta foto y lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Se diferencian de las finanzas tradicionales en que en ellas siempre vamos a depender de un tercero que normalmente es un banco centralizado. Nosotros para poder hacer cualquier operación financiera, ya sea simplemente una transferencia bancaria o por ejemplo pedir un préstamo, siempre vamos a depender de un tercero. Aquí podemos ver como para hacer una simple transferencia bancaria tenemos que pasar entre dos bancos pasarelas de pago para que nuestros fondos lleguen a la otra persona. Sin embargo, con las finanzas descentralizadas nosotros no vamos a depender de ninguna entidad tercera centralizada, quiere decir que somos totalmente libres y en la manera en la que operan es a través de contratos inteligentes dentro de la blockchain. Estos contratos inteligentes realmente no pertenecen a nadie, se basan en una gobernanza, es decir, están ya predefinidos y para tomar ciertas decisiones siempre se tiene en cuenta a la gente que está dentro de ese proyecto. Si tomamos como ejemplo a Ethereum, vosotros si tenéis una cantidad de la criptomoneda de Ethereum, podéis acceder a la gobernanza y realizar diferentes votaciones para decidir las futuras decisiones de ese proyecto. Dentro de las finanzas descentralizadas nos podemos encontrar con todo tipo de productos. El más utilizado actualmente es el lending, es decir, plataformas en donde vosotros incluso podéis pedir un préstamo y también podéis prestar vuestras criptomonedas y por ello obtener una rentabilidad a cambio. Todo esto sin depender de un banco centralizado con las ventajas que ello tiene, ya que no tenemos ningún tipo de restricción, ya sea económica o incluso de nacionalidad, ya que esto está disponible para todo el mundo. Lo único que necesitas es una conexión a Internet y una cartera de criptomonedas. Aparte del lending, hay todo tipo de productos dentro de las finanzas descentralizadas, pero sobre todo nos vamos a centrar en los exchanges descentralizados en los cuales podemos acceder al yield farming, que es lo que vamos a tratar en estos tutoriales. Todo este boom de las finanzas descentralizadas comenzó más o menos a mediados del año 2020 y en este gráfico podemos ver cómo en marzo de 2020 había depositadas en todas las plataformas de DeFi mil millones de dólares, pero durante el último año ha tenido una crecida explosiva y podemos ver cómo actualmente hay depositados más de 100 mil millones de dólares. Podríamos decir que la blockchain principal para operar con contratos inteligentes y con plataformas de DeFi es la blockchain de Ethereum, que sucede que en las comisiones de la blockchain de Ethereum son muy elevadas. Podéis llegar a pagar entre 50 y 100 dólares por una simple transacción. Por lo que muchas inversiones, sobre todo el yield farming dentro de Ethereum, quedaba restringido para carteras que tuviesen unos fondos muy elevados. Sin embargo, durante los últimos meses cada vez están saliendo más blockchains que operan con contratos inteligentes, como por ejemplo la Binance Smart Chain, que es una blockchain que ya tratamos en este canal. De hecho, aquí os dejo una lista de reproducción con multitud de vídeos hablando sobre ella. Y una de las grandes ventajas de estas nuevas blockchains que están saliendo son las bajas comisiones, ya que en la Binance Smart Chain, a diferencia de Ethereum, estaríamos pagando por transacción menos de 50 céntimos de dólar. Lo que posibilita que cualquier tipo de inversor, ya sea su cartera pequeña o grande, pueda entrar a plataformas de contratos inteligentes e interactuar con ellas gracias a las bajas comisiones que tenemos que pagar. Bien, pues lo primero que tenemos que explicar es el concepto de exchange descentralizado, ya que por poner un ejemplo, todos conoceréis el exchange de Binance, que actualmente es el exchange más grande de criptomonedas. Bien, nosotros aquí podemos entrar, registrarnos y cambiar nuestras criptomonedas por otras, entre otros servicios. ¿Qué sucede? Que es un exchange centralizado. Podríamos hacer el símil como los bancos tradicionales. Nosotros aquí depositamos nuestros fondos, pero realmente no tenemos total control sobre ellos. Además, dentro de un exchange centralizado, ellos siempre son libres de retener vuestros fondos o de poneros ciertos tipos de restricciones. Bien, pues gracias al nacimiento de las finanzas descentralizadas, también han aparecido los exchanges descentralizados o también conocidos como DEXT. Podríamos decir que el primer exchange descentralizado que vio la luz y el más conocido es Uniswap, que opera dentro de la blockchain de Ethereum. Y nosotros, para poder operar dentro de este exchange, simplemente necesitamos una cartera propia instalada en nuestro ordenador o en el teléfono móvil. En mi caso estoy en el ordenador y estoy utilizando la cartera de Metamask, que es la cartera más recomendada y más utilizada. Bien, pues yo dentro de Metamask tengo aquí una cantidad de Ethereum depositados, así que simplemente dentro de Uniswap yo puedo intercambiar mis Ethereum por cualquier otra moneda. Simplemente tengo que seleccionar aquí abajo la moneda que quiero obtener a cambio, por ejemplo, DAI, y aquí pondría la cantidad de Ethereum que quiero intercambiar. Si pongo 0,1 ya me dice que me lo va a intercambiar por 207 DAIs. ¿Cuáles son las mayores ventajas de utilizar un exchange descentralizado? Bien, la primera de todo, obviamente, es que nosotros tenemos un total control sobre nuestras criptomonedas, ya que, como veis, estamos operando directamente con una cartera que es nuestra y que solamente nosotros tenemos acceso a ella, ya que yo, una vez haga el intercambio, estos DAI que voy a obtener a cambio me los deposita directamente en mi propia cartera. Y la segunda ventaja básica es el tema del anonimato, ya que en los exchanges centralizados muchos de ellos, para que puedas operar, te van a pedir tus documentos de identidad. Sin embargo, en los exchanges centralizados tú simplemente utilizas una cartera. Ellos no tienen ningún dato personal tuyo. Aparte de uniswap, existen muchos otros exchanges descentralizados. Ya no solo dentro de la blockchain de Ethereum, sino que en diferentes blockchains siempre nos vamos a encontrar con este tipo de exchanges. Aquí tenemos un listado de los exchanges descentralizados más utilizados actualmente. En primer lugar está el de MDEX, que funciona en la blockchain de Huobi. Luego tenemos uniswap, que ya lo vimos. También tenemos Pancakeswap, que opera dentro de la Binance Smart Chain. Y luego tenemos otro, como por ejemplo, Yashwap, que opera dentro de la blockchain de Tron. Y si vamos hacia abajo, vemos como el listado es muy grande. Bien, y todo esto era una simple introducción a todo el ecosistema DeFi y a los exchanges descentralizados. Por lo que, en el siguiente vídeo ya nos centraremos en cómo funcionan las pools de liquidez y cómo podemos nosotros acceder al DL Farming. Este vídeo os estará apareciendo ahora mismo en pantalla. Simplemente tenéis que clicar en él para acceder al siguiente tutorial.